Hola, soy Max Porta, director del Lost and Found. Lost and Found es un mercado de objetos de segunda mano y vintage en el cual la gente puede participar de manera activa aportando sus objetos personales. Nosotros lo llamamos un espacio donde puedes encontrar objetos inútiles de primera necesidad que son aquellas cosas que tienes en casa y que no sabes exactamente si guardarlas, tirarlas y que para otra persona eso que tienes ahí en tu casa puede ser un tesoro. En Lost and Found se pueden encontrar cualquier tipo de objeto que sea de segunda mano, que sea personal, ropa evidentemente, discos, instrumentos musicales, componentes de ordenadores de hace muchos años, un traje de buzo, una mesa de ping pong, bicicletas, un poco lo que cada uno quiera llevar. Estamos viviendo una situación económica que justifica totalmente cualquier iniciativa que promueva un consumo, una manera alternativa de adquirir bienes materiales. El vintage, por otro lado, también creo que de alguna manera es la reivindicación del individualismo frente a las cadenas, a las marcas. Imagino que también se valora mucho la exclusividad que representa el tener una prenda o un objeto único que está descatalogado, que ya nadie más lo tiene. Esto supongo que da un plus de un valor añadido de exclusividad que la gente en estos momentos yo creo que valora mucho. A ver, yo creo que esta explosión, este auge, seguramente es reciente o relativamente reciente, aunque creo que siempre ha habido un interés por los tiempos pasados, una nostalgia de tiempos pasados incluso a nivel cultural y siempre ha habido pues una reivindicación de la música, de las películas, de la estética, pues desde los 50, 60, 70, 80, que es una cosa cíclica. Yo creo que en los tanfones es tan importante el mercado como la parte lúdica que rodea el mercado. Es decir, nosotros lo que queremos es que sea un plan de domingo completo y en ese sentido que la gente puede pasar todo el día ahí, pasear un poco, mirar el mercado, comprar, pero luego también comer algo, tomarse una cerveza, escuchar música. O sea, un poco la idea es que sea un plan de domingo completo. Hola, soy Max Puerta, director del StandFound. Un fuerte abrazo y un saludo para HuertTV. ¡Gracias! ¡Gracias!